¿Cuánto nos gastamos vascos y vascas en una jornada como hoy? Vamos a intentar sacar esos datos. Adela. Lo que no beneficia es a nuestro bolsillo, porque la publicidad hace su trabajo y parece que bien, porque la media de lo que nos gastamos los vascos es de 300 euros en este día. La media, así que imagínense lo que se gastan algunos por arriba y otros por abajo. Sin embargo, hay motivos en ese rótulo que estamos viendo, Black Friday, Black Fraude. Se lo vamos a preguntar a una experta en consumo. Ella es Susana Gallego, presidenta de FACO Euskadi. Susana Arracha León. Muy buenas. Hola, Arracha León. Voy a coger uno de los datos de vuestro estudio que dice que el 83% de los consumidores creen que se ofrecen descuentos fraudulentos en el Black Friday y otros compañeros de otra asociación, de la OCU, que han hecho un seguimiento de precios. Porque hay gente que también lo ha hecho, que ha dicho yo primero voy a ver cuánto vale este abrigo, a ver si me lo rebajan, a ver si no. Fíjate lo que dicen. Seguimiento de precios de las principales tiendas online desde el 24 de octubre al 22 de noviembre. En el 43% de los productos no ha variado el precio. El 29% tiene rebaja, pero ojo, el 27% de los productos es más caro encima. ¿Tenemos los consumidores que tener motivos para la desconfianza en base a esos datos? Bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido una encuesta, pero a nivel de redes sociales, y ese 80%, más del 80% han comentado que sí, que tenemos que tener cuidado porque ellos han sufrido y han visto que sí, que ciertamente se dan estas características. Pero, claro, en todas las campañas de este tipo pasan cosas semejantes. Hay empresarios que abusan y hay empresarios que funcionan bien. Entonces hay que tener siempre muchísimo cuidado con todas las compras en general y en particular en estas campañas tan grandes. Susana, pero esto es legal. Quiero decir, nos venden Black Friday, descuentos 20%. Si nos han subido previamente el precio un 20% y nos lo están quitando, en realidad no es ningún tipo de... ¿Eso es alegal, es ilegal, es denunciable en una asociación como la vuestra? Claro, eso, claro, por supuesto que es denunciable, es un engaño, es una estafa. Y lo que tenemos que hacer es siempre ir a unas compras sabiendo lo que tenemos que comprar, lo que queremos y necesitamos. No comprar por comprar porque queremos que hay una buena ganga y que al final lo barato sale caro. Lo que hay que hacer es ver si ese producto realmente tiene un precio ajustado. A ver, está unos mirando un poco, pues en el caso de Internet o en las tiendas, si ese producto realmente mantiene un precio estable, que no han hecho un abuso de estos últimos días para luego decir que ha bajado un 50% o un 70%. Claro, los descuentos fantasmas que estamos viendo, los saldos por rebaja, por ejemplo, artimañas que se utilizan. Claro, hay muchas artimañas en ese sentido. Entonces hay que tener un poco de cuidado, no dejarnos engañar con estas cosas, ir un poco preparados, mirar si realmente los productos que queremos comprar están en un precio realmente ajustado, que han bajado. Y no nos han hecho ese tipo de artimaña, porque no es todo el comercio el que hace este tipo de artimañas. Pero sí es cierto que hay parte de los comercios que sí se aprovechan en estas circunstancias, que la gente tiene ganas de comprar. Estamos cerca de las fechas de Navidad, que la gente quiere comprar los regalos, quiere hacer sus compras, que estamos en unos momentos de crisis. Entonces, que quieren aprovechar las gangas y luego resulta que las gangas no son tales gangas. Hay que tener mucho cuidado. Ahí estamos viendo una serie de consejos, algunos de ellos ya los has dicho, comparar los precios previamente. Y atención a la calidad. ¿Qué pasa? Que nos pueden dar gato por viebre también en ese sentido. Gran abrigo de gran tejido y luego es de pichiglas. Bueno, pero eso en cualquier compra, en cualquier oferta, en cualquier venta, hay que tener cuidado con lo que te ofrecen. Hay que mirar bien los etiquetados, hay que mirar bien que lo que estás comprando se adecua a lo que te ofrecen y que vas a pagar lo que realmente quieres comprar. Pero bueno, eso en cualquier campaña, pero bueno, en particular en las campañas grandes, en las que mueven muchísimo comercio, muchísima gente, siempre hay más abusos y hay que andar con un poquito más de cuidado y hay que comprar lo que realmente uno necesita. No comprar por comprar porque está barato y que igual ni está barato, sino que han subido precios unos días antes. Hay que tener cuidado. No todo el mundo engaña, pero sí que hay una parte que hemos comprobado que sí. Que sí engaña. Susana, parece complicado, al menos para algunas personas, el hecho de sustraerse a esas campañas de publicidad. Habla Friday, 20, 30%, lo decían en la mesa, por redes sociales, dice, bueno, ya que me quería comprar un abrigo, quizá en las próximas rebajas me lo compro ahora. O sea, estamos cayendo una compra, yo no sé si decir compulsiva. Sí, está muy bien. Y bueno, compra compulsiva, claro, al final nos están bombardeando a todas horas, como han dicho los compañeros en el plató. Es cierto que continuamente, y es difícil apartarse de que no te dejes llevar por estas campañas, pero hay que tener un poco la cabeza fría, hay que tener claro que son cosas que hay que comprar si realmente las necesitas y si realmente sabes que no va a ser un timo, un fraude y que realmente están a precios más ajustados. Porque es normal en estas fechas que la gente tenga ganas de comprar porque vienen unas fechas muy señaladas y por eso se aprovechan de ello. Hay que tener mucha prudencia. Una cosa, y vale, uno que tiene el cerebro ya un poquito encaminado a las navidades y dice voy a comprarme esto, lo otro, tal, y luego llega a casa y dice pues para qué me lo he comprado si no lo necesito o esto, pues no, no tenía que ser. ¿Tenemos las mismas condiciones legales para la devolución, para desistir de esa compra? Sí, sí, exactamente igual. Es una venta normal, es una venta que si se hace por internet pues tiene sus días de desestimiento que puedes devolver, que bueno, que tampoco es en el 100% de los casos, hay variaciones, no son todas, pero bueno, una gran parte. Y luego en el comercio tienes la garantía de tus dos años, todo exactamente igual y los mismos derechos de los consumidores y no hay ningún problema, pero hay que ser consciente que si el problema te llega, lo que tienes que hacer y si hay algún problema y notas algún tipo de fraude, de engaño, lo que tienes que hacer es primero intentarlo aclarar con la empresa y luego pues denunciarlo, si no la cosa no va a buen camino, ir a la asociación de consumidores que te informen bien a ver de qué derechos tienes y cómo lo puedes hacer y si no directamente a las autoridades de consumo que son donde tienes que poner una denuncia. Y ya para terminar, Susana, última pregunta. ¿Recibís bastantes quejas, reclamaciones, denuncias justo después de este Black Friday? Hombre, justo después y de cualquier campaña de comercio, siempre hay mucho movimiento porque el índice de compras aumenta, entonces los casos de denuncias también aumentan, entonces por eso todo aumenta, pero bueno, siempre hay que comprar con cabeza, con sensatez y habiendo mirado antes lo que vas a comprar, si realmente no te estafen y que no te engañen, que no estamos para eso, en estos tiempos que corren. Bueno, pues Susana Gallego, representante de FACUA aquí en Euskadi, es que ricasco, muchas gracias por atendernos y por los consejos, que todavía hay muchas horas de Black Friday y seguro que a alguien le vendrán bien. Exacto, exacto, los Uri. Es que ricasco, sí, sí, que si compras por internet hasta las 12 de la noche.